Hola, soy Leo y en este vídeo os voy a enseñar cómo recuperar el Truton en un dispositivo que no tengamos la pantalla original que la hayan cambiado en otro sitio como es nuestro caso como veis, la pantalla no es la original, la han cambiado y no han traspasado los datos de la pantalla antigua a la nueva esto es a la hora de irnos aquí arriba si tenemos un iPhone 8 o desde aquí abajo si tenemos desde el X en adelante, mantenemos aquí y como podéis ver, no tenemos el Truton vale, esto es importante saberlo para recuperar el Truton tenemos que tener la herramienta eCopy y no hará falta también tener lo que es el flex de la cámara delantero original si no tenemos tenemos el flex de la cámara delantero original por mucho que copiemos la de la pantalla el Truton seguirá sin funcionar el Truton es la tecnología que va desde el iPhone 8 en adelante que ajusta los colores de la pantalla según el ambiente de fuera bueno, vamos a empezar lo primero que tenemos que hacer es tener estos dos programas los dos los vais a encontrar en la descripción del vídeo para descargarlos primero vamos a abrir el JCRP damos en sí cerramos aquí vamos a ver el iPhone y vamos a conectar el dispositivo al ordenador cuando estés conectado nos pedirá el bloqueo si el dispositivo tiene y si ya le hemos dado confiar antes pues no va a pedir nada el dispositivo lo podemos dejar apartado y nos vamos a centrar aquí esta información que nos sale aquí la que nosotros nos hace falta es la de MTSN vamos a copiar esto el de la izquierda como puedes ver nos aparecen dos valores XFactor Evaluate y RedValue XFactor Evaluate son los datos con los que viene el dispositivo de fábrica y RedValue son los datos que leen ahora mismo el dispositivo como veis este es nuestro MTSN original y aquí puede ser el de la pantalla no tiene porque no lo han copiado y también tenemos que tener lo que os he dicho antes lo que es la Front Camera este código de aquí tiene que ser igual que este normalmente si no son iguales y se ha cambiado aquí saldrá en rojo más de lo mismo si la pantalla es original que en este caso como vemos tampoco es original nos suele salir un MTSN que es el original del móvil y nos saldrá aquí otro que es el de la pantalla que se le ha puesto en este caso pues tampoco tenemos MTSN si nos saldría aquí en rojo una vez copiado vamos a copiar otra vez podríamos cerrar ya esto y vamos a conectar el dispositivo y vamos a sacar la pantalla vamos a abrir la herramienta la segunda la QLCX Repair vamos en C en la descripción os dejo los enlaces de las herramientas y los repuestos que utilizamos y ahora vamos a coger la e-copy vamos a abrirla normalmente nos suele venir con tres de estas cositas el de la batería el de Lighting y nos viene el de conectar la pantalla que es el que yo tengo conectado vamos a sacarla vamos a conectarla al ordenador una vez conectado cogemos nuestra pantalla y la vamos a conectar este método nos sirve desde el iPhone 8 hasta el iPhone 11 Pro Max todo dispositivo que esté en ese rango se puede hacer sin ningún problema no por otra cosa sino porque e-copy es lo que nos permite esto de restaurar el True Tone se puede hacer de diferentes maneras pero esta es la más fácil puesto que estos programas son gratuitos y aparte este programa que vamos a utilizar ahora de segunda es el de Kianley para la e-copy vamos a conectar la pantalla normalmente solamente tenemos que tener dos flex solo uno de los dos nos va a encajar vamos a conectarla en este caso es un iPhone 8 y aquí nos saldrá una serie de datos si la pantalla es original o más o menos de calidad en condiciones o como en este caso que la pantalla que la han puesto pues no es de mucha calidad y no sale ningún dato simplemente dejamos ya esto apartado y nos centramos en el ordenador lo primero que vamos a hacer es en modelo de chip vamos a seleccionar sensor fotosensible y le vamos a dar en detectar chip damos en ok y cargar chip esperamos tendremos una barra aquí verde y en la e-copy tendremos otra barra verde normalmente si aquí esto se pasa simplemente seguimos si no se pasa y os aparece un código con letra roja en la e-copy significa que esa pantalla no tiene no es de la suficiente buena calidad digamos para que se pueda hacer este proceso por lo que o compras otra pantalla o no le podéis recuperar el trotón porque la pantalla es de muy mala calidad en este caso pues por lo menos la pantalla es de la suficiente calidad para que podamos hacerlo damos en ok y aquí tenemos dos opciones a seguir una le tendríamos que dar o a crear capa base o esto no lo podríamos saltar lo de crear capa base normalmente es que si esta información que tenemos aquí no es la copia de la pantalla anterior pues le daríamos a crear capa base y luego a grabar datos pero si esta información que sale como en mi caso no sale aquí una información no hace falta hacer estos dos pasos y nos diríamos directamente a restauración de color original con el SD original pese a las dudas yo lo voy a hacer para que lo veáis que en mi caso no haría falta le daríamos ahora a crear capa base damos en ok como veis esto es muy rápido lo que hace es que aquí nos pone un nuevo código genérico y le damos en grabar datos aquí damos en ok aquí no ha salido ya bien pero en la icopy si nos fijamos todavía está acabando ya ha acabado y ahora le vamos a dar en la otra opción que es la restauración de color original con el SD original y copiaríamos y pegaríamos el código que hemos copiado antes como veis este código acaba en 4748 y el que no ha puesto en la capa base por defecto es un 6743 que suele ser siempre el mismo damos en restaurar esperamos pacientemente y damos en ok aquí ha acabado pero todavía vamos a esperar porque en la icopy todavía está acabando y ya si nos vamos a la icopy aquí el segundo apartado que es el mtsn si nos fijamos nuestro código acaba en 4748 simplemente aquí ya desconectaremos la pantalla y ya no nos haría falta ahora cogeríamos otra vez el dispositivo hemos montado la pantalla nueva por encima vamos a encender el dispositivo vamos a poner el código y vamos a ver si tenemos ya trutón y como pueden comprobar ya tenemos el trutón activado pues nada esto sería todo si os sirve dale un like no nos haría falta nos haría falta Gracias por ver el video.